Bienvenido a Ryan's World. Hoy vamos a pescar nuestra propia comida. Miren, hay muchos peces ahí. Miren el agua. Están en el agua. Miren, chicos, si el agua crece, podrá salir de ahí. Oye. Miren, aquí hay anguilas. ¿Quieres comerte una? Vengan por aquí. Usaremos este pequeño camarón para pescar. Los peces se lo comerán, pero nosotros los pescaremos. Sí. ¡Está saliendo! Ese hombre atrapó a un pez. Logré atrapar uno. El ave salada. Sí. Esto es lo que estamos utilizando para pescar. ¡Cáselo atrapas! ¡Cáselo atrapas! Sí, ahí viene. Mira, ahí viene uno. Eso estuvo muy cerca. Miren esto. Inténtalo de nuevo. Muy bien, papá ha estado intentando pescar algún pez, pero no ha tenido suerte. Ryan, creo que no podremos cenar hoy, porque papá no sabe cómo pescar. Ya es de mí. Yo quiero intentarlo. Oh, ahí viene. Casi. Oh, lo tienes. Sí, lo tengo. Ahí está. Lo tienes. ¿Lo tienes? ¿Puedes sacarlo? Oh. 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 Oh, papá lo logró. Lo tengo. Bien hecho, papá. Sí. Bien hecho. Oh. Oh. Bien hecho. Sí. Muy bien. Podemos cenar. Sí. Ya podemos comer. Que tengan muy buen provecho. Es mi turno. Ahora Ryan va a pescar. ¿Lo tienes? Oh. Oh, no. Apenas lo tocó. Vamos, Ryan. Ryan, ¿esta es nuestra cena? ¿Estás pescando para que podamos cenar? Voy a intentar atrapar a aquel pez. Oh. No puede ser. Vamos. Muerde el anzuelo. Oh, bien hecho, Ryan. Ryan atrapó un pez. Sí. Genial. Se está moviendo. Bien hecho, Ryan. Aquí hay muchas personas pescando. Bien hecho, Ryan. Bien hecho. Papá atrapó un pez. Somos pescadores. Y Ryan también atrapó uno. Ahora estamos sentados en nuestra mesa y le entregamos nuestros peces al cocinero porque ellos lo van a... Cocinarlos. Sí, ellos van a cocinar nuestros peces y nosotros esperaremos. Este restaurante es muy divertido porque podemos pescar nuestra propia comida. Lo sé. Bien hecho, papá. Soy el papá pescador. El papá pescador. El pescador, Ryan. Lo sé. Pero ahora tengo mucha hambre. Mientras espero a que los cocinen. Es emocionante porque podremos comer los peces que atrapamos. Sí. Pescado fresco. Pescado fresco. Van a preparar como sashimi el que yo atrapé. El que atrapó Ryan, van a cocinarlo. Asado, no lo sé. Quizás sazonado. ¿Pescado sazonado? Llegó la comida. Miren esto. Este es el que yo atrapé. Oh, muy bien, papá. Este es un tipo de salsa de soya. Y este es... Hay diferentes tipos de salsa de soya. Este es la salsa de soya de Tokio. Esta es la salsa de soya del sur de Japón. Probablemente esta es... Esta es un poco espesa. Oh, lo es, sí. Esta es la salsa cítrica. Oh, me gusta la cítrica. Oh, sí, sí. Probablemente tiene limón. Esta es... ¿La sal? Esta es la sal. Oh. La sal. Papá va a probarlo. Muy bien. Lo sumerjo en la salsa. ¿Te gusta? ¿Está delicioso? Fresco. No podía estar más fresco que eso. Lo sé. Lo acabas de pescar. Cinco minutos después. Aquí está. Es mi turno. Oh, lo siento. Esto siempre sucede. La cítrica. Ahora Ryan está esperando por su comida. Quiere pescado cocido, así que tomará más tiempo. Pero el nuestro es sashimi. Es pescado crudo. Está crudo y... No tienen que cocinarlo. Es por eso que llego más rápido. Ahí va. ¿Te gusta? Sí. Está delicioso. También ordenamos otros platillos que no pescamos. Porque esto no es suficiente. Muy bien. Aquí están. Aquí está el sushi. ¿Sushi? Sí, mira. Este es mi favorito, así que lo comeré, papá. Sí, está bien. ¿Qué es eso? Salsa cítrica. Huevos de pescado. Esos también están crudos, ¿cierto? Sí, están crudos. Lo siento, Ryan. Como es crudo, se hizo más rápido. Oh, no. Este es mi favorito. Por fin llegó el pez que atrapé. Ahí está. El primer pez que Ryan pescó. Es tan pequeño. Ahora lo va a comer, sí. Muy bien. Aquí tienes, tu primer bocado. Mamá me va a dar de comer porque no sé cómo usar los palillos. Sí. Vamos a darte una cuchara. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Buen trabajo, Ryan. Lo hiciste. Está muy delicioso. Ya me comí todo el pescado y lo único que queda son los huesos. Sí, este pez tenía muchos huesos y Ryan no pudo comerlos. Pero él todavía tiene hambre, así que vamos a ordenar algo del menú infantil, ¿de acuerdo? Miam, 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 miam. Mira esto. Por alguna razón, el postre de Ryan, que es helado, llegó antes que su comida. Entonces, así que... Ten cuidado. Así que se lo va a comer antes que se derrita. Aquí tienes. ¿Te gusta? Es helado de vainilla. Oh, llegó la comida de Ryan. Se ve bien. Tienes salmón y arroz y un poco de carne. Es mucho arroz. Sí, también hay patatas fritas y maíz. Se ve bien. Vamos a mezclar el arroz con la carne. Mi primer bocado. También tiene estas salchichas pequeñas, pero es gracioso porque... Parece un dedo. Sí, parece un dedo. Chicos, mamá y papá están cocinando lo mismo que hicimos en la clase de cocina. Hoy... Vamos a hacer esto. Es tu delantal de cocinero. Aquí hay algunos ingredientes. ¿Puedo tomar este? Elige el que tú quieras. Esto es lo que yo elegí. Oh, déjalos aquí, Ryan. Así es. Yo soy el número siete. Vamos a mostrarles lo que hicimos. Oh, luce exactamente como comida real. Aquí hay una lechuga. Miren esta lechuga. Y tenemos un camarón. En tempura. En tempura. Miren eso. Ryan hizo un buen trabajo. Bien hecho. Sí. Es exactamente igual. Lo sé. Parece lo que hicimos antes. Y esto es una berenjena. Y... Patata dulce. Esto es una calabaza. Calabaza. Sí. ¿Te gusta? Sí. Un camarón. Es exactamente lo que tú habías hecho, Ryan. Es cierto. Mira esto. Así es como luce. Mira cómo baila. Es hora del postre. Tenemos tofu suave. ¿Tofu suave? Y también tenemos gelatina con frutas dentro. Sí. ¿Te gusta? ¿Sí te gusta? Ahí dentro hay fresas, kiwi y algunas naranjas mandarinas. Yo adoro el tofu suave. Es mi segundo postre favorito. Salud. ¡Oh! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Es muy dulce! ¡Mmm! ¡Ah! ¿Quieres probarla, papá? Se ve bien. Esto es tofu dulce. ¡Ah! ¿Sabe bien? Me gusta. ¡Mmm! Es suave y delicioso. Chicos, ya terminamos de comer. Así es. Ya terminamos con toda nuestra comida. No, casi con toda. Casi con toda. Así es. ¿Qué tal estuvo? Todo estuvo delicioso porque pude pescar un pez. Lo sé. Ryan pudo pescar su propio pez. Pero ustedes no lo pudieron ver. Lo sé. También se comió su gelatina y se comió el resto de su comida. Tengo el estómago lleno. ¿Estás lleno? ¿Listo para irnos? Sí. Vamos. Gracias por ver nuestro video. Adiós. 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 Adiós.